Vecinos de la colonia satélite se vieron sorprendidos la mañana de ayer, cuando un grupo de aproximadamente 50 elementos de la policía estatal investigadora sitiaron una manzana para ingresar a un domicilio en busca de cadáveres que supuestamente estaban sepultados de manera clandestina, pero no localizaron evidencia de ello. También revisaron el santuario de la Santa Muerte, ubicado a pocos metros de ese domicilio, en donde permanecieron por espacio de una hora y se retiraron. Los agentes pertenecientes a la Fuerza de Apoyo Tangos de la Fiscalía General del Estado se hicieron acompañar por dos binomios caninos para realizar la inspección en el inmueble ubicado en la calle Neptuno 1640 B, casi esquina con avenida Manuel Gómez Morín. En ese domicilio existe un altar a la Santa Muerte en el patio y a pocos metros existe una bodega, lugares donde se entraron la búsqueda de posibles restos humanos. Con información de Daniel Domínguez e imágenes de Luis Torres, El Diario.